Muy buenos días, comienzo los 90 segundos con una noticia positiva. Se levanta la toma que tenían los UBA en la planta de gas de la región de Gibraltar. Hubo ayer un acuerdo especial con el gobierno nacional y con la gobernación del departamento norte de Santander para terminar esa toma que se hizo durante varios meses pacíficamente por parte de los UBA. No voy a leer todo el acuerdo, pero a partir de las 2 de la tarde se retiran ellos y entran ya los operarios directos de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol. Buena noticia en ese impase que se había presentado durante tanto tiempo. Es un hecho que el dirigente del partido Cambio Radical, Pedro Leiva, actual diputado a la Asamblea del Departamento Norte de Santander, se va a retirar de la corporación para presentar su nombre como candidato a la Cámara de Representantes. Habían ciertas dudas de mantenerse en la Asamblea o de aspirar a la Cámara y se decidieron por esta última. No hay que olvidar que en el pasado debate electoral el partido Cambio Radical sacó en Asamblea del Departamento 54.866 votos. Votación para la Asamblea. Según los cálculos que actualmente se hacen para el tema de la Cámara, hay que tener por encima de 60.000 votos para lograr una curul en Cámara de Representantes. Los amigos de Cambio Radical en el Departamento están trabajando en ello. Y el hecho cierto es que Pedro Leiva se retirará de la Asamblea del Departamento. Y para continuar con el tema de la Asamblea, otro dirigente, diputado también del conservatismo, el señor Camilo Silva, está pensando seriamente en aspirar a la alcaldía del municipio de Villa del Rosario. Tiene una excelente votación en esa localidad por encima de los 3.000 votos. Solo tiene un pequeño inconveniente, que es del partido conservador. Y en Villa del Rosario gusta el partido, pero no para elegir alcalde del conservatismo. De todas maneras, Camilo Silva ha dicho a varios de sus amigos que aspira a ser el próximo alcalde del municipio de Villa del Rosario. No sé por qué partido lo haga, pero las intenciones son válidas del señor Camilo Silva. Y vuelvo al tema de Ocaña. Una vez más, desde esa localidad y en las redes sociales en el día de hoy, están denunciando que el hijo de la alcaldesa Miriam Prado se fue a puños con el excandidato a la alcaldía de esa localidad, Samir Casadiego, que todo se dio en un encuentro de fútbol en un partido que hubo el fin de semana entre funcionarios de la administración municipal y un grupo de abogados del municipio de Ocaña. Dice que la pelea fue dura, intensa y fue precisamente entre el hijo de la alcaldesa de Ocaña, la señora Miriam Prado, y el doctor Samir Casadiego. En el municipio de Convención, el alcalde Hermes Alfonso García le está reclamando al Gobierno Nacional que se conduzca de una vez a realizar y hacer efectivas las propuestas que se tienen para la región del Catatumbo, que no se hable más de propuestas, sino de hechos realizables. Dice el alcalde que la vía con Ocaña está totalmente afectada, que la red de tercerización de esas localidades está en muy mal estado y que los acueductos reclaman de por lo menos 10 mil millones de pesos para ponerlos en óptimo funcionamiento. El alcalde de Convención tiene razón en ese tema. Son muchos los anuncios que se hacen por los medios de comunicación, pero muy pocos los que se concretan. Y finalmente se está conformando en Cúcuta la Asociación de Camarógrafos, Editores y Fotógrafos de la Prensa Regional. Bienvenida esa asociación y ojalá puedan fortalecerla la gente de Cúcuta. Bienvenidos y echen para adelante, muchachos. Una cosita final, en el Consejo del Zulia hay una colombianada. La presidenta encargada del cabildo convocó a sesionar a la corporación este lunes, 1 de agosto, a las 4 de la mañana. Oígase bien, por primera vez en la historia de un consejo del país, se cita a las 4 de la mañana a todos sus cabildantes. Esperemos que vayan cumplidos. O la otra pregunta es, ¿por qué los están citando a las 4 de la mañana a los concejales en el Zulia? ¿Debido a qué? Buen día para todos.